bueno pues bienvenidos al canal de vive con pasta hoy tenemos a pepe martín que es fundador de minimalis brand y muchas cosas más que ahora nos va a ir contando el poco a poco nada pepe muchísimas gracias lo primero de todo por aceptar mi invitación y por estar dispuesto a hablar de un tema que es un poco tabú como bien hemos dicho hace un momento fuera de cámara que es el dinero que al final creo que que vosotros con vuestro podcast de open startups que tenéis con minimalims creo que lo habláis todo muy claro y que al final pues eso también haces un ejercicio de transparencia que es un valor que va muy vinculado con con tanto contigo como con víctor en este caso con víctor rolado que es tu socio gracias a ti por estas iniciativas yo de verdad creo que que si antes nos enseñaran a gestionar el dinero sería más fácil para todos saber qué queremos hacer con ese dinero entonces yo agradezco que haya podcast como el tuyo muchas gracias pepe y voy a preguntar lo que quieras yo voy a calzón frío quitado no tengo problemas perfecto pues nada tú eres de segovia y luego sé que ha sido bueno que has querido ser jugador tienes profesional y ahora haces un poco ultra maratón bueno la como se llama ultra larga distancia y otra distancia sí y una una debe hacer una preguntilla que has podido aportar de la ultra distancia o de o del deporte profesional o o alto nivel no o que es de alto esfuerzo a las finanzas personales o al dinero vale lo primero hay un creo que el primer símil que me viene es que todo es un aprendizaje constante y el dinero también es un aprendizaje constante porque puedes tener mucho dinero y no saber gestionarlo puedes tener poco dinero y no saber gestionarlo y puedes tener dinero y no saber para qué tiene dinero para mí el dinero es un medio luego lo hablaremos más adelante es un medio para conseguir x cosas en mi vida eso no quiere decir que me hagan más o menos feliz pero es un medio y hay que entenderlo como tal y eso sí que lo he aprendido que cuando intentaba ser el jugador de tenis entrenábamos pues yo sé 20 horas a la semana ahora corro ultra distancia sobre todo en montaña y tengo que aprender cosas tengo que aprender cómo funciona mi cuerpo cómo se gestiona mi corazón fatigas temas de sueño todo ese tipo de cosas hay que ir aprendiendo y creo que con el dinero nunca sabes todo lo que necesitas saber porque aprendes una cosa a nivel de inversión a lo mejor aprendes a invertir en startups que es lo único que yo sé porque es lo que más cerca tengo pero luego me tira real estate o luego me tira las criptos y dices vale tengo que nutrirme un montón de información para poder hacer ese tipo de inversiones entonces ese símil me viene ahí clarísimo y luego la constancia que un montón de inversiones son a muy largo plazo y es bastante machacante y creo que eso también es una virtud de inversiones dinero y hacer este tipo de deporte donde a corto plazo no tiene ningún tipo de rendimiento pero a largo plazo posiblemente puedas tener mucho tanto a nivel personal deportivo como hablando de dinero e inversiones vale muy bien y a ver con respecto dentro de tu vida y tú eres minimalista porque tampoco sé que no sé que tú tienes una definición muy personal de lo que es minimalista y por lo que te he escuchado además que yo estoy muy de acuerdo contigo que tú el minimalismo que cada uno aplica su propio minimalismo como puedes hacerlo tú o como se adapte mejor a tu vida que yo creo también eso es una filosofía tuya de vida que es que hay cosas que te encajan y cosas que no y hay cosas que son para ti y cosas que no creo que eso nos pasa un poco a todos claro yo creo que somos todos incoherentes entonces yo no puedo decirte si tienes 25 camisetas no eres minimalista no porque a lo mejor tú me das un argumento y me dices es que Pepe 12 de esas camisetas es para hacer deporte y hago deporte dos veces al día y me callo porque no te puedo decir otra cosa porque la consecuencia es que tengas que poner cuatro lavadoras a la semana y eso si lo piensas a nivel de consumo de energía según esta luz ahora quizás sea peor entonces no puedes imponer ningún pensamiento a nadie yo lo que veo el minimalismo es oye tengo pocas cosas pero todas las que tengo son útiles para mi día a día o sea ese es el objetivo y cuando entra algo nuevo en mi vida unas zapatillas para correr o un pantalón para vestir tiene que tener una utilidad y yo le tengo que sacar una rentabilidad esto lo llevo incluso a la hora de comprarme una bici de comprarme unas zapatillas a todos si me compro una bici para usarla una vez al año esa inversión no la hago porque yo lo veo como una inversión si la voy a utilizar una vez a la semana me va a dar un rendimiento voy a estar un sábado feliz con mis amigos dando pedales 6 horas me voy a comprar la bici entonces siempre busco ese equilibrio el minimalismo para mí es utilidad y hay que tenerlo que aún no tiene que tener su percepción vale y con respecto al dinero ¿cómo te ha ayudado el minimalismo? a gestionarlo diría o a verlo también porque como también es un medio para conseguir determinadas cosas ahí el minimalismo y el dinero yo lo veo como obviamente cuando ya compras determinadas cosas que solo compras aquello que realmente necesitas estás eliminándote cosas que compras de forma impulsiva y creo que eso es lo primero que nos deberían enseñar a nivel de compra o sea compra aquello que necesites no es necesario que si estés en todas las listas de correos de ofertas de Nike, Davides y no sé qué para tener en tu armario la última zapatilla no, usa la zapatilla que tienes y luego cuando necesites otra te compras otra y aquí yo sí que soy un poco drástico en el tema de los precios a mí yo no puedo decirle a alguien que no se gaste 200 euros en una zapatilla o 1800 euros en un móvil no, lo único que puedo decir es oye amortiza ese producto esa inversión que has hecho yo siempre lo llevo ahí y creo que va a salir bastante durante toda la charla que para mí siempre es obsesivo la amortización del producto o sea si yo me compro un móvil y desembolso 700 euros quiero que me dure cuatro años porque ya habré entendido que está amortizado no me voy a comprar al mes siguiente el móvil nuevo que haya salido solo por tenerlo actualizado y ahí ya podríamos entrar en sugestiones a nivel social podría haber un montón de cosas o comparativas de oye porque esta persona que tiene menos poder adquisitivo tiene el último móvil y yo no eso son cosas que podemos tratar también que al final son sesgos y que afectan muchísimo a la hora de comprar y que minimalicen realmente luchamos contra eso lo que estamos diciendo es oye cómprate ropa de puta madre a un precio asequible pero compra cuando la necesites no la compres cuando la necesites y creo que el minimalismo asociado a las compras y a la inversión es más o menos igual solo comprar cuando lo necesites y que aquello que compres que realmente sea útil y lo vayas a amortizar en el tiempo si de hecho mira una cosa que hacéis en minimalins que a mí me encanta y me parece genial que precisamente fomenta lo que acabas de decir es que no ponéis rebajas que siempre valen las cosas lo mismo es que me parece correcto y me parece que que así es como dices tú solo vamos a comprar cuando te va a hacer falta y no tienes miedo de que el precio fluctúe porque al final yo creo que también las marcas juegan mucho con ese tipo de sesgo que al final es el sesgo de anclaje te dicen un precio te dan una rebaja y eso al cerebro le gusta mucho claro nosotros ahí luchamos contra eso porque para mí no tiene sentido o sea yo he comprado rebajas y me afecta de forma negativa cuando veo un producto de una rebaja del 50% y digo joder es que esta empresa puede venderlo a un 50% de margen yo no puedo o sea en minimalism están todos los margens en la web de lo que facturamos de qué margen tenemos en cada producto el cliente sabe que si yo vendo eso con un 25% menos de margen o le hago una oferta del 25% estoy yendo a pérdidas y el cliente lo sabe entonces si a mí una marca se permite hacer una rebaja del 50% para limpiar esto que es como joder qué está pasando o sea qué precio cuál es el precio real entonces yo ahí no estoy muy de acuerdo en el tema de hacer rebajas tan agresivas oye un 10% para una primera venta para una marca que está naciendo que necesita validar el producto hacer una prueba perfecto que metes un pack y en ese pack en vez de meter dos camisetas metes cinco y te sale más barato que eso sí que lo jugamos en minimalism sobre todo para amortizar el envío y que la huella de carbono sea menor pues oye son estrategias que tienes que buscar pero nosotros el tema de rebajas no lo hacemos al final es oye cuando lo necesites lo compras y eso va a ser el precio que tengas siempre sí la verdad que yo yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía que tenéis y creo que que también va un poco lo que habéis dicho en otros en otros podcast porque os he escuchado bastante es un poco que va de la mano con la transparencia que al final vosotros decís a las claras lo que ganáis lo que os cuesta un envío la huella de carbono o sea que tenéis todo súper bien explicado en la web y creo que eso es súper justo a la hora de hacer una compra el consumidor sí que tiene unas decisiones que tomar porque lo tiene claro lo que hay ¿no? claro nosotros lo que damos es información en todas las charlas lo digo digo mira yo te voy a dar información y luego tú si te encaja la información que te doy me compras o no me compres pero te voy a dar información y creo que la sociedad de consumo cada día va más a eso y cuando compras un producto a lo mejor te gusta saber dónde factura esa empresa o qué materias prima tiene o de dónde se compra esa materia prima cuáles son los procesos de fabricación la gente cada vez está más inquieta con eso y ha habido un movimiento muy fuerte con el tema de la comida y ahora viene un movimiento muy fuerte con el tema de los productos de consumo entonces poco a poco nosotros estamos preparados pero claro que te voy a decir yo nosotros al final siempre defendemos eso habrá gente que diga en primar no lo hacen pero nosotros no somos primar y al final el objetivo ya no es compararse con nadie sino que el cliente que quiera tener esa información la pueda ver en la web y pueda hacer la compra si lo necesita me parece que es muy muy razonable y creo que es el camino porque al final es verdad que cada vez somos consumidores más conscientes y también queremos hacer cosas diferentes yo creo que eso va un poco que está calando ahora un poco en la sociedad yo por lo menos lo creo así y lo veo un poco así yo también lo creo y lo defiendo sí sí yo de hecho bueno aquí en Guadalajara hace años ya con el tema de la comida que has dicho pues había habido asociaciones de personas que se han juntado para comprar comida de calidad ecológica de hecho aquí ha habido dos eso es una ciudad pequeña que no está muy introducido ya de repente ves tiendas ecológicas que se mantienen y se mantienen bastante bien porque tienen mucho público incluso habiendo corte inglés o habiendo mercadona o cadenas muy importantes y se mantienen y pueden vivir bien tanto sus empleados como los clientes que disfrutan de la comida de calidad yo creo que cada día era más y espero que vaya más porque al final es información que tiene el cliente es una huella menor es un impacto menor al medio para mí ese es el camino realmente sí me parece me parece que sí te hace otra pregunta que es un poco polémica a ver polémica entre comillas porque todo el mundo es lo que nos han dicho por lo menos aquí en España desde que somos jóvenes que es el tema de comprar casa y yo siempre que te he escuchado no te niegas pero sí que tienes muy claro qué ventajas tiene vivir de alquiler o para tu vida en concreto entonces me gustaría que nos contaras un poco ese punto de vista sí mira yo ahora mismo primero puedo comprarme una casa puedo dar una entrada a una casa ¿vale? por ingresos y por ahorros que tengo tampoco podría dar depende de dónde esto es lo de siempre a lo mejor no puedo dar una entrada para un piso al lado de retiro pero sí que la puedo dar en un piso para Segovia por ejemplo para que la gente te pueda hacer uno de sus datos lo que yo creo es que la oportunidad que te brinda el tema del alquiler de poder elegir dónde vivir cosa que para mí es necesario lo comentábamos antes fuera de micro yo decido volverme a Madrid por una serie de decisiones personales he tardado en encontrar piso 15 días estoy contento donde estoy es una decisión que he tomado yo si me hubiera comprado un piso en Segovia o un piso en Valencia o incluso un piso en Madrid hace 12 años cuando vine la primera vez pues quizá no habría podido tomar esas decisiones de irme donde me apeteciera y nutrirme de los sitios donde he ido y esto ya no solo aplica a nivel nacional sino que yo he estado viajando por el mundo cuatro meses solo anclado en un wifi la empresa no se resiente puedo trabajar en remoto y yo prefiero invertir ese dinero en nutrirme a nivel personal y en el caso de que en un futuro haga falta comprarme un sitio o estar en un sitio ubicado de forma específica ya veremos si es de alquiler o me compro un piso también estoy un poco en contra de lo que pasa en el centro de Madrid o lo que puede pasar en Barcelona todo el tema de las regulaciones de los inmuebles a mí es algo que me rechina muchísimo y que no quiero ser parte de ello de forma directa entonces por eso no invierto en comprarme casas yo creo que a mí me aporta más tener la libertad de decir vale voy a estar un año en esta casa y si el día de mañana los vecinos es un Airbnb y se empieza a liar todas las noches y yo no puedo dormir pues tengo la decisión el poder de poder marcharme de esa casa si esta casa fue esa propiedad mía y eso pasa en los pisos de alrededor no podría hacerlo entonces en mi mente siempre está eso cuando alguien dice hay una oportunidad no sé qué pues ya ya mi oportunidad es estar seis meses en una casa un año en una casa y si algo no funciona me voy a ir y voy a buscar algo que esté mejor hay una cosa que hago que esto puede ser importante para la gente que nos escuche yo vivo en función de lo que ingreso tengo un porcentaje que puedo dedicar al alquiler entonces ha habido épocas de mi vida que no he tenido dinero suficiente para alquilar la casa que era de mis sueños y ahora oye pues gano un poco más de dinero pues me gasto un poquito más en alquilar una casa donde realmente me apetezca estar también creo que me estoy haciendo mayor y ahora busco otras cosas dentro que entre luz por la mañana que no haya ruidos tal antes me ha dado igual que fuera un sofá o que fuera donde dormía entonces bueno poco a poco vas avanzando entonces no te anclas a una inversión como puede ser comprar un piso y puedes seguir creciendo a nivel personal esto no quita que el día de mañana a mí que me flipa la montaña haya una oportunidad de comprar una casa en la montaña y decir a comprarme una casa porque a lo mejor estoy pensando en un futuro va a ser el sitio donde voy a querer estar bueno ya se verá a corto plazo para mí sigue teniendo sentido vivir de alquiler pero ojalá siga evolucionando y en un futuro tengamos otra conversación y te dirá que oye que he hecho otro tipo de inversiones o que he dado el salto a comprarme un piso será que he aprendido otro tipo de cosas sí yo a ver yo siempre tengo la duda porque hay gente que me pregunta y yo siempre digo que es verdad que depende mucho de lo que vayas a hacer con tu vida yo creo que has dado la clave yo tú de tus ingresos dices reservas un porcentaje y a medida de lo que te puedes permitir pues si te puedes permitir una casa mejor tienes una casa un poquito mejor y si te tienes que ajustar pues te ajustas que eso creo que también es muy importante y eso da una pista yo siempre digo mucho en el podcast que es que hay que tener claro lo mínimo que necesitas para vivir y de lo que vas a ingresar entonces yo no sé tú qué utilizas para controlar tus finanzas personales si eres muy amigo del Excel o utilizas alguna aplicación tengo un Excel que relleno todos los finales de mes y que me dice todo me dice los ingresos que he tenido ese mes yo tengo varias fuentes de ingreso que esto también podemos hablar ya no creo ya he vivido la parte de tener solo una única fuente de ingresos ahora mismo ya no creo en eso ya creo que los modelos de retribución van a ir a cada uno va a tener unas capacidades y va a cubrir en función de sus capacidades creo bastante en eso yo tengo varias fuentes de ingreso y eso me ayuda a no depender ninguna y a ser más libre o sea yo todo lo que hago es para ser libre a la hora de tomar decisiones y en ese Excel está toda la parte de los ingresos los 4 o 5 puntos donde ingreso dinero y luego todos los gastos ya sea pues oye pagar autónomos pagar el piso luz, calefacción me voy de viaje de vacaciones agosto que me he pegado un agosto de la leche porque tenía muchas ganas de estar tranquilo pues oye he estado viajando todo el mes eso ha tenido un coste pues todo lo reflejo ahí y luego también tengo las cuentas que tengo como oye esto de aquí puedo tirar de aquí no puedo tirar y luego las inversiones pero esa línea del Excel lo suelo tapar para no saber porque como no cuento con ellas nunca sé que están ahí y si algún día dan rendimiento ya las pondré en la parte de arriba como ingreso para ese mes y que Hacienda me quite la parte de IRPF correspondiente pero sí lo otro rato en Excel bastante bien hecho bueno yo siempre digo a la gente que me suele escuchar o me suele ver que es la clave lo que acabas de decir tú que para mí el tener ese control de anotar aunque sea una vez al mes o aunque no sé cómo lo haces tú si lo anotas a diario tú dices que te sientas una vez al mes normalmente y entre diario cómo apuntas los gastos o luego haces pagas todo con tarjeta pago todo con tarjeta no tengo nunca aceptivo pago todo con tarjeta entonces más o menos te dice oye esto en autobús esto no sé qué y las cuentas que utilizamos ahora yo utilizo dos cuentas una que es de Pepe Martín rollo autónomo que es donde van los gastos de Cabify reuniones etc y luego la personal que yo me paso X dinero todos los meses tu nómina por así decirlo eso es y ahí pues restaurantes aviones si me quiero dar un capricho unas zapatillas para correr maratones me la compro ahí y así lo tengo controlado entonces todo eso ambas cuentas la tengo totalmente dividida para saber qué parte gasto y qué parte ingreso sí y luego aparte te facilita también eso a la hora de incluso llevar los papeles a la asesoría es decir si ya tienes tu cuenta de autónomo separado dices se me ha olvidado la factura del teléfono se me ha olvidado esta factura simplemente con que veas el movimiento rápido te vas a acordar que no se las envía a la asesoría y así no se te escapa ningún gasto pero también que eso es fundamental a la hora de la propia contabilidad totalmente nosotros en la agencia que además lo llevo yo a nivel personal yo antes de montar minimalism tenía una agencia parte de los servicios de la agencia se siguen dando solo con una persona en la agencia porque ahora estoy a foco con minimalism a nivel de negocio y eso pues tiene un gasto mantenimiento de servidores contratación de gente etcétera entonces eso también va a pasar por ahí y yo no tengo en el mes ninguna duda es decir 600 euros servidores no sé cuánto de equipos tal y está todo marcadísimo eso permite que en una mañana yo he presentado los impuestos como autónomos sin problema sin ningún esfuerzo prácticamente yo lo insisto mucho a mis clientes de la asesoría que es importante que lo lleven mínimo controlado al mes porque si no no saben cuánto ganan entonces yo les intento emitir un informe o que yo intento darles información de calidad pero muchas veces yo entiendo que al final también tiene mucho trabajo y a veces te desborda pero creo que es una parte fundamental porque al final si no sabes los números a veces las ventas si te va bien tienden a engañar la situación de la empresa y eso al final a medio o largo plazo va a traer problemas sí o sí yo recuerdo una conversación y la puedo sacar aquí que un amigo decía o sea él vendía bien necesito meter más gasto y se compraba el último Mac de 2.500 euros dice es que necesito meter IVA y digo no te digo que no metas el IVA vale o sea no te digo que no lo compres pero te estás gastando 1.800 euros que no son IVA o sea puedes soportar gastarte 1.800 pavos lo necesitas entonces hay mucha gente que cree que a la hora de montar negocios es ingreso gasto y digo mira yo pago los impuestos que haga falta pero esos 1.800 me los dejo guardados para lo que pueda venir en un futuro pero bueno también hay gente que tiene una política de consumo y yo tengo otra yo tengo una donde cada vez que consumo es para disfrutar invertir en mí y hacer otro tipo de cosas que no es solo buscar la rentabilidad absoluta si yo estoy de acuerdo también yo creo que el tema de consumir al final yo en mi caso cada vez yo necesito menos cosas y al final te quedas más con momentos también debe ser que yo ya estoy veo cerca a los 40 y estoy haciendo ya la recapitulación de mi vida y al final pues eso los momentos con amigos los momentos con familia los momentos con gente que quieres al final los valoras mucho más que cualquier otra cosa para mí eso es invertir el dinero también implica que tienes pareja y te apetece irte un fin de semana con tu pareja y darte un caprichín un fin de semana que no te sientas mal por ese capricho realmente tú trabajas para ese objetivo volvemos a lo antes imagínate que tienes que pagar una hipoteca de 1500 euros todos los meses y no te puedes permitir ese fin de semana o no te puedes permitir una cerveza en malas años cuando viene un amigo o una amiga o una cena con tus padres pues es que a lo mejor no tiene sentido en lo que estás invirtiendo porque te estás cortando y disfrutar ahora yo creo que hay que tener el equilibrio entre el gozo y disfrute diario y pensar en el futuro tener tu plan por si acaso falla algo tener tus ahorros pero también hay que disfrutar yo no puedo ahorrar todo lo que entra o lo que gano porque si lo ahorro todo tendría un problema que no significaría que no estaría viviendo a mí me gusta vivir experiencias me gusta mucho viajar me gusta nutrirme a nivel personal pues oye y la gente no crea que es una locura esto de irte un viaje a Tailandia que a lo mejor está hablando de gastarte 200 euros en libros todos los meses a mí me flipa leer entonces pues para mí eso es una inversión y me gusta pintar los libros y cuando termino el libro se los regalo a alguien y eso es un gasto vale pues me podría ahorrar 200 euros al mes ya pero y todo lo que he aprendido con esos 200 euros entonces yo siempre busco ese equilibrio si yo creo que al final la inversión tanto en libros como en desarrollo personal como en desarrollo empresarial o cualquier tipo de desarrollo que tengas subida que dices tus experiencias o disfrutar creo que es fundamental porque si no también pierdes mucho la esencia de lo que eres como personas no puedes ahorrar todo el dinero no puedes ser tampoco un kamikaze descerebrado que no tengas ningún tipo de previsión pero creo que hay que lo que dices tú muchas veces el equilibrio hay que buscar el equilibrio entre las cosas y es que se puede conseguir no es una cosa tan no es tan loco no es tan loco es lo que decías tú teniendo los datos y teniendo los números si tú tienes los números de lo que ingresas todos los meses mi padre no tiene mucha idea de números pero él tenía sus números de tengo que ingresar más de lo que gasto fin pues a mí eso se me queda muy claro yo luego y mi hermano hemos avanzado mucho más a nivel de desarrollo de inversión etcétera pero es tan sencillo como eso o sea yo no quiero vivir a crédito porque tengo pesadillas cuando vivo a crédito creo que no lo he hecho nunca no tengo ninguna letra no tengo nada que deba pagarlo o sea lo más caro que tengo que son los portátiles las cámaras etcétera lo pago si puedo pagarlo a tocateja o sea si es un pago lo pago no quiero tener el pago dividido oye yo si me lo puedo permitir no lo puedo permitir si no me lo puedo permitir no me lo permito y ya está y ya buscaré si me lo quiero permitir realmente la forma para permitirme ese sería el punto sí yo estoy muy de acuerdo en eso también y creo que efectivamente vivir al final es lo que hablábamos un poco de la hipoteca tener un préstamo o tener un crédito tal al final es una responsabilidad que tienes y te puede quitar de hacer otras cosas que te importan más claro y al final yo lo llamo que traes dinero del futuro claro traes dinero de un futuro que no sabes si ese futuro va a llegar o no y lo traes al presente lo gastas en el presente y lo tienes que acarrear en el futuro o sea pagar en el futuro o sea a mí también yo soy bastante cortoplacista y joder yo tengo amigos que una nómina normal firmando hipotecas a 50 años pues yo ahora mismo no me veo no me veo mentalmente preparado para eso entonces me veo mentalmente preparado para otras cosas para gastarme 2000 euros en invertir en una startup y a lo mejor me da más rentabilidad o lo pierdo todo pero la mayoría de la gente entiende que comprarte una casa es una reserva de valor y yo no lo tengo tan claro o sea el COVID ha hecho que subieran las casas otra vez pero en el primer movimiento del COVID los alquileres bajaron una auténtica barbaridad y el valor de las casas en zonas urbanas como puede ser Segovia ha subido y en otros puntos de Madrid ha bajado entonces eso es una reserva de valor fija como todo el mundo cree que es pues oye a lo mejor es fija pero yo no tengo tantos datos o no puedo esperar tener esos datos 50 años entonces bueno de momento a mí por eso no me encaja puedo entenderlo la reserva de valor y que alguien me diga me cojo una hipoteca y si no puedo pagar me quita la hipoteca o vendo la casa y digo ya pero es que a lo mejor no puedes a lo mejor el día que quieras vender la casa esa casa por la que tú has pagado 400.000 euros el banco te dice que cuesta 210.000 y el mercado te dice que cuesta 200.000 bueno y ha pasado eso de hecho es que lo hemos visto relativamente hace pocos años y luego creo que también hay otro problema que es un sesgo psicológico también con el tema de la posesión que tú valoras mucho más tú bien que lo que quizá lo valora el mercado que es también si luego vendes esa casa también puedes sentir que has hecho una mala inversión y quizás que luego también puede acarrear otros problemas ya a nivel personal o psicológico incluso eso a mí con el alquiler no pasa o sea yo me coge una casa donde me gusta estar estar en otros momentos en otras casas como te hablamos de la montaña oye un sitio en la montaña que todas las mañanas cuando me levanto veo la montaña pues ahí a correr a mí a nivel personal me da un rendimiento eso que no me lo va a dar tener un piso en el centro de Madrid creyendo que es mi piso y sintiéndome obligado a comprar esa casa o a tener que seguir pagando esa casa mejor dicho bueno cada uno pues tendrá sus cosas yo sé lo que me beneficia a mí y esto creo que es lo que hay que dejar claro que lo que a mí me funciona lo que a ti te funciona Jorge habrá gente que no le funcione que no le funcione nunca por supuesto mi vida no es ejemplo de nada y nosotros al final solo damos nuestra forma de verlo sí creo que es importante que se compartan estas cosas porque lo hemos hablado antes fuera de micro que no se habla de dinero y no se habla de estas cosas y al final yo por mi experiencia laboral yo trabajé seis años y medio en una caja de ahorros yo he visto mucha gente pasarlo mal sin tener necesidad que es lo que a mí me duele que por eso yo quiero el tema difundir el tema de las finanzas personales porque al final sufren por dinero cuando podrían evitarlo entonces claro porque no tienen lo que hemos dicho antes no tienen el conocimiento porque no nos han enseñado tan sencillo como eso claro y también a mí hay una cosa que me que me parece rara gente que veo que tiene patrimonios muy grandes y que tiene dinero y que como no quieren gastarlo porque saben qué rendimiento pueden sacarlo se pierden un montón de cosas de su vida y a mí eso me obsesiona o sea yo prefiero tener unos euros menos en el banco y vivir una serie de experiencias siempre como has dicho bien antes tener un colchoncito yo sé cuánto tiempo puedo estar sin ingresar un euro sé cuántos años puedo seguir viviendo sin ningún tipo de problema o sea lo tengo calculado en plan si hoy cierro todos mis negocios y me pongo a cero ingresos tengo para vivir x tiempo lo tengo controladísimo sin bajar el número de gastos pero eso no quita que oye me sale un viaje a Italia dentro de 15 días voy a ir me sale una carrera en el Valle del Genal que voy dentro de 10 días pues oye es una inversión porque al final que te vas a gastar 300-400 euros entre transporte comer y tal ya pero es que yo esa experiencia la quiero vivir entonces para mí eso también para eso es el dinero para poder nutrirte de otras cosas si yo creo que aparte bueno yo se te ve que eres una persona por lo menos en el tema del dinero muy organizada y también porque a ver es cierto que que al haber montado empresas tú sabes lo que perfectamente lo que es no cobrar un mes dos tres y cinco y siete porque claro ahora es muy fácil ver la punta del iceberg cuando te va bien y todo el mundo que ha emprendido pues yo creo que también se hace más consciente del dinero precisamente por eso porque es una necesidad a la hora de tener una empresa porque un mes puedes ganar tres un mes puedes ganar uno o tres meses puedes ganar cero y esa es la vida de tener una empresa que también es lo que dices tú que es lo divertido claro es que a mí me flipa claro es que a mí eso cuando montaba o sea cuando vivía yo trabajé en Telefónica cuatro años y sabía todo lo que iba a cobrar cómo iban a aumentar el precio de forma vía anual lo sabía y no me molaba tanto ahora oye doy una charla y gano 600 euritos por la charla doy una formación para el grupo Santander y me pagan no sé cuánto tengo mis ingresos de minimalism tengo mis ingresos de esa agencia de comunicación que monté hace seis años que tiene una serie de ingresos pasivos y parece ridículo pero mi canal de YouTube que me da 60 euros al mes yo cada vez que veo que entran esos 60 euros de afiliación me parece la hostia es hostia que estoy ganando dinero contando cosas a una cámara ¿hasta dónde puedo llevar esto? bueno pues tengo varias fuentes de ingresos o el libro que me comentabas antes que lo has comprado gano de cada libro un euro a lo mejor le ganaba a todos los libros mil euros en total y pues oye son mil euros que seguro que tiene otro impacto pero bueno tienes otra fuente de ingresos claro sí bueno y aparte es verdad que esto lo hablamos no sé si conoces a Raymond Samso que él lo habla él lo habla mucho el tema de los ingresos pasivos y al final él lo llama como el dinero que te llega en cheque al buzón de tu casa que al final es un trabajo que has hecho creo que tu libro es de 2016 ¿no puede ser? sí por ahí sí lo has hecho en 2016 oye que te cae un ingreso de 100 euros este año pues oye pues tan re bien encima estás ayudando a personas contando una cosa interesante además aprovechamos para recomendar el libro de Pepe gracias que como es el título es el creador el creativo encerrado el creativo encerrado yo me lo he leído se lee súper bien yo me lo he leído en ayer por la noche lo compré y esta mañana lo he terminado y creo que está en Amazon por si alguien quiere está en Amazon eso es yo creo que lo creo no lo compré ayer a 3 euros la versión de Kindle algo así yo le digo que hagan lo que quieran con ello porque realmente o sea a nivel de precios yo no le gano casi nada de dinero entonces oye cuanta más gente pueda llegar ya que llegue a más gente posible ese es el objetivo y ahora que hemos sacado el tema del libro que te quería preguntar ¿cómo se te ocurrió o cómo te diste cuenta de esos 20 minutos pueden hacer la diferencia en una vida? pues tío esa pregunta es muy guay y la cuento no pocas veces pero tampoco la cuento todas porque hay gente que no entra a hurgar y a ti tal a eso que entres yo la gente que me pueda ver o escuchar puede entender que comunico de una forma más o menos aceptable o bien o bueno que más o menos soy capaz de juntar 4 o 5 palabras y expresar lo que quiero hacer llegar ese mensaje entre emisor y receptor pero antes esto no era así yo con 15, 16 años y 17 y 19 no era capaz de expresarme y la única forma que tenía de expresarme era escribir o sea escribía como un desahogo cosa que sigo haciendo ya con 33 años o 32 que tengo sigo escribiendo casi todos los días para entenderme si esto es un psicólogo te dice que es primero de consulta de psicólogo pero yo no lo sabía y escribía porque me hacía sentir mejor y empecé a escribir y me he dado cuenta que todos los días cogiendo el hábito lo que escribía se mejoraba o sea poco a poco iba la primera carta de escribir que fue oye explicarle a una chica que yo me iba a Erasmus y que no era capaz de ponerme delante de un café con ella y explicarle que yo que seguía queriendo a esa chica pero que tenía necesidad de irme porque tenía una serie de inquietudes pues esa relación obviamente terminó hace muchos años pero esa forma de escribirlo fue el inicio y luego cada vez que necesitaba escribir algo o entender algo lo planeaba en papel y dejaba ahí oye esta es la reseña esto es lo que quiero conseguir y poco a poco me di cuenta que tenía sentido hasta el punto de que ya monté mi propio blog que fue la primera marca que era Muere Vacío el objetivo es vaciarte en todo lo que hagas hasta el día que te mueras tanto a nivel personal deportivo como profesional y como soy un poco kamikaze pues todos los lunes durante cuatro años y medio publicaba un post en el blog todos los lunes de lo que fuera de oye de estar en la montaña de motivación de sexo si tocaba ese fin de semana de sexo lo que fuera y ahí cogí el hábito de escribir y dije joder esta forma funciona que es aplicar el proceso creativo sin distracciones durante veinte minutos después del blog vino YouTube y volví a hacer lo mismo veinte minutos al día aprendiendo a utilizar Premiere aprendiendo a utilizar las cámaras y poco a poco me seguí formando y luego ya lo he llevado a todos los niveles que es oye montar empresas hacer contenido para YouTube que pueda tener algo de relevancia pero el inicio fue ese veinte minutitos para aprender a expresarme desarrollar mi creatividad y luego ya poco a poco hacer que eso crezca y esa fue una bonita inversión que no es otra inversión que invertir en mí y creo que es de las más importantes que hay totalmente de acuerdo aparte creo que lo hablamos antes también en el micro cerrado que al final se infravalora esos veinte minutos lo que puedes llegar a conseguir y es que si lo sumamos en cinco años son muchas horas de trabajo y pueden dar muy buenos resultados es que Jorge si le puedo ayudar a alguien es que de esos primeros escritos yo monté un blog de ese blog aprendí a utilizar WordPress de ese primer WordPress monté una agencia de marketing que me ha dado de comer durante cuatro años y pico y en esa agencia de marketing se desarrolla Minimalism que es la empresa que me da de comer ahora entonces que la gente no crea que un movimiento no tiene un impacto tiene un impacto de la hostia o sea ese primer texto que yo me oceco por montar una web monto una web y aprendo a gestionar WordPress luego aprendo a gestionar Shopify luego aprendo a gestionar Webflow todas las herramientas que hay de edición de web eso ha llevado a que tengo una formación que me permite vivir de ello entonces que la gente entienda que lo que esté haciendo ahora puede tener un impacto muy relevante en su futuro si es un poco como en el discurso que decía Steve Jobs de unir los puntos al final tú todo lo que has hecho en tu trayectoria profesional te ha llevado a montar tu empresa eso es y entre medias has montado otras y has tenido otros proyectos pero todos los proyectos te han llevado y seguramente Minimalist te llevará a otro o no pero esta ahí nunca se sabe eso es o sea lo que sigue Minimalist me ayuda es que me abre la puerta ahora es un altavoz muy grande a sacar un mensaje que la gente compre de forma consciente que compre cuando lo necesite entonces ya estoy intentando estamos intentando hacer que la gente piense a la hora de comprar entonces ya es un altavoz muy grande que vendrá en el futuro ni idea o sea no sé si será otra empresa o me cansaré y me iré a correr al monte y ahí a lo mejor me compro la casa y hablaremos otra vez y te diré pues mira me compro una casita de 70.000 euros pero la estoy reformando y estoy aprendiendo del proceso de reformarla y todas las putas mañana me tomo un café viendo una cristalera y estaría a 2.000 metros de altura que a mí me hace muy feliz estar en la montaña bueno pues tendré otro tipo de inquietudes ahora mis inquietudes están cubiertas y por eso estoy en Madrid por eso dedico mi tiempo a mis negocios y a desarrollarme a nivel personal bueno y creo que también tú te rodeas de un ecosistema que eso creo que también es importante porque al final también con la gente que nos juntamos nos ayuda a crecer entonces tú también estás rodeado de un ambiente emprendedor ¿no? porque al final con Víctor tu socio toda la gente que invitas a tu podcast que al final terminan siendo amigos o personas con las que te relacionas yo creo también eso estar en ese ambiente te lleva a crecer eso es al final para mí el hecho de poder nutrirme de gente tan crack como Rodado que es mi socio que nos conocemos desde hace muchos años que hemos viajado juntos y luego la oportunidad de montar un negocio juntos o Jesús que es la persona que se dedica lleva toda la parte de diseño de minimalism pues son gente muy válida y ya no solo a nivel de gestión de proyectos de crecer etcétera también mi entorno personal mi hermano mi pareja todo el mundo me aporta cosas y hay unos que te aportan una cosa y otros otra entonces para mí la típica frase de eres el reflejo de las cinco personas estoy totalmente de acuerdo pero también es el sentido común es oye tú dedicas tiempo a esa persona entonces yo hago lo posible por nutrirme de lo mejor que puedo tener alrededor entonces lo veo clarísimo sí sí total y aparte el tema de la comunicación también te viene de tu padre ¿no? que bueno que tu padre ha sido una persona importante creo que ahora tiene otra radio ¿no? sí ha sido locutor tiene una voz impresionante una voz impresionante claro alguien quiere escuchar una voz de radio de verdad o de actor de doblaje lo que sea que escucha mi padre que es un crack y ahí empezó todo ¿no? para nosotros el tema de la radio el podcasting y tal él hacía podcasting antes de la radio o hacía para que todo el mundo pueda poner en contexto algo como lo que hace Buena Fuente pero en local lo hacía en Segovia y tenía su impacto en Segovia y bueno que ahí inicia todo ¿no? yo he visto a mi padre trabajar muchísimo y a mi madre trabajar muchísimo entonces el reflejo soy yo y es mi hermano también ¿no? los dos trabajamos para conseguir unos objetivos ellos no tuvieron una formación financiera pero tuvieron la capacidad de darnos una formación a nosotros entonces lo que único que tenemos que hacer nosotros es desde el nivel que nos han dado oye seguir creciendo poco a poco entonces hay que aprovecharlo también y bueno Pepe vamos a ir terminando que tu tiempo es muy valioso y yo te estoy muy agradecido por haber venido y te voy a hacer una pregunta que bueno más bien que nos des un consejo sobre finanzas personales para ti lo que tú consideres más importante vale puedo puedo dar una para autónomos mira genial para autónomos y luego si quieres a nivel personal también puedo dar otra para autónomos siempre recomiendo a todo el mundo la típica de que se hagan dos cuentas es clave vale tú lo has dicho antes oye cuando ingresamos pasta es muy fácil mover y hacer cosas pero hay que saber cuál es la pasta real que tenemos entonces da igual a que se dediquen que tengan una cuenta donde ellos reciban las facturas esos recibos que le pasa al banco ese tipo de cosas que la tengan una y que se pongan una nómina donde ellos y ellas tengan controlados los gastos porque ahí es donde realmente es real en la cuenta de ingresos y gastos a nivel empresa creo que tiene sentido ahí es donde te van a pasar impuestos donde vas a tenerlo todo pero en la otra es donde tú vas a saber vale me estoy gastando de más o este fin de semana joder me he gastado 150 euros en un restaurante bueno que lo tengas en mente y lo tengas muy controlado y luego ya la última es que cada uno invierta en lo que le apetezca vale porque a mí hay determinadas cosas amigos que tienen bicis de 15.000 euros para montar y hacer Ironmanes etcétera son capaces de defenderme esa inversión vale y yo lo entiendo perfectamente es en plan mira Pepe tengo dos hijos tengo dinero el coche me da igual la casa la tengo pagada o tengo una hipoteca y me quedan 15 añitos mi hobby único hobby es coger la bici todos los sábados y todos los domingos y dedicarle unas horitas que tengo libre pues oye aprovecharlo hay gente que dirá el hobby es viajar todo eso ese tipo de inversiones que te nutran oye que cada uno las haga yo ya no puedo ir en contra de nadie yo no me compraría un coche de lujo porque no lo voy a utilizar vivo en el centro de Madrid comprarme un coche caro esto significa que tengo que entrar en el centro de Madrid y tengo que tener un parking ya estaríamos entrando un volumen de gastos grande entonces cada uno que elija lo que sea pero que sea coherente con aquellas inversiones que tiene yo sé lo que a mí me funciona que es invertir en mis formaciones invertir en seguir creando y expresándome que me flipa ya sea YouTube ya sean los podcast y seguir invirtiendo en vivir experiencias y conocer a gente eso implica viajes implica negocios implica oye ese dinero inviértelo para disfrutar y luego oye las inversiones que se pueden hacer que sea una rentabilidad que las entiendan que a nivel de empresas yo por ejemplo lo que controlo son startups pues a lo mejor me interesa meter 2.000, 5.000 euros en una startup y no meter 5.000 euros en una posible casa en un futuro entonces bueno que cada uno invierta en aquello que sepa y que disfrute de lo que va a gestionar yo creo que el último consejo de verdad es buenísimo porque al final es verdad que que puedes tener conocimientos que no son los de inversión típica a lo mejor tú sabes me lo voy a inventar sabes comprar no lo sé alpacas de paja y sabes venderlas a no sé cuánto dinero pues es que esa es tu inversión a lo mejor no son las criptomonedas ni son otro tipo de inversiones entonces claro yo por eso intento nunca meterme en en tema de inversión porque creo que es muy personal y a lo mejor hay gente que tiene otros conocimientos distintos que que no son los habituales de los mercados financieros o de comprar acciones como dices tú las startups es un mundo que si conoces puede ser muy rentable invertir en una startup claro yo por ejemplo solo invierto en startups donde conozco a los fundadores y he tenido a lo mejor la oportunidad de traerlos al podcast de minimalism o incluso tomarme un café y decir no sé si va a ir bien o va a ir mal pero esta persona sabe lo que está haciendo y lo que quiere hacer entonces ahí doy mi voto de confianza es lo mismo que decíamos antes con los mercados inmobiliarios no sé si va a ir bien o va a ir mal una casa en Segovia en no sé dónde bueno pero yo lo que puedo hacer ahora es en que me resulte un estrés de la hostia ni debiendo dinero a un banco es invertir 5.000 euritos en una empresa donde conozco a la gente que está haciendo cosas pues para mí tiene sentido sí sí todo el sentido y aparte otra cosa que te voy a robar que has dicho en otro podcast que el peor estrés que habías conocido era el estrés financiero ¿no? totalmente y yo creo que también lo he visto y he visto a personas pasarlo mal y creo que no que no merece la pena porque creo que el esfuerzo que te lleva controlar las finanzas en un primer momento es un poquito más grande pero luego llega un momento que como tú bien has dicho que tú lo haces una vez al mes que no claro no está tan complejo y sé y esto es importante para que la gente lo escuche con el nivel de gastos que tengo que me lo da ese Excel y el ahorro que tengo puedo saber si mañana esto se cierra yo siempre sé lo que puedo seguir viviendo o sea sé que puedo tener un año dos años seis meses de vida para buscar otro plan que a lo mejor otro plan pues es poder buscar trabajo o montar otra cosa por lo que sea entonces que la gente entienda eso al final lo que decía del estrés financiero yo lo he vivido personalmente el estrés de trabajo es trabajar el estrés financiero es trabajar sabiendo que tienes que pagar que debes y que no vas a poder cumplir con esas necesidades o esa responsabilidad que tienes y ese estrés para mí es el peor pues bueno Pepe te vamos a despedir muchísimas gracias le podéis ver en su canal de YouTube que es Pepe Martín y en las redes sociales que tu tema son todas igual ¿no? sí si ponen Pepe Martín García en Google aparece todo vale yo de todas maneras voy a dejar todos los enlaces también y Malins también que de verdad que es una una marca de ropa muy interesante y nada más nos despedimos muchísimas gracias Pepe gracias a ti hasta luego chao bueno Pepe un placer tío un placer que nada si me acerco un día por Madrid te escribo y me tomo un café contigo encantado de la vida tú escribes mi mail yo estoy ahí todo el día por así decirlo o sea que cualquier cosa que necesite yo estoy por aquí bajo de vez en cuando a Valencia por tema de curro pero escríbeme y vamos hablando perfecto Pepe muchísimas gracias por todo avísame cuando lo saques para moverlo yo también venga chao muy bien hasta luego chao chao